Tu esposa no es tu familiar sanguíneo ni tu pariente, por lo tanto, no puede ser tratada en las mismas condiciones. Porque tu esposa no viene a hacer una familia a tomar el papel de tu madre, tu hermana, o tu hija, o cualquier pariente sanguíneo. Ella viene a hacer el papel de esposa, cualquier cosa que eso signifique o la defina en cualquier cultura. Como hijo puedes abandonar tus padres por 10, 20, 30, 40 años, no hablarles, no escribirles, y ellos siempre tendrán la ilusión de que un día regreses y volver a verte. El día que regreses estarán contentos, y si ellos tomaron rumbos diferentes y se encontraran con diferente pareja, las cosas no cambiarían, seguirían siendo tus padres. Lo mismo pasa con los hijos. Si un hijo se te va a 10, 20, 30, 40 años, el día que regrese, no importa lo que haya hecho, seguirás siendo tu hijo y estarás contento de volverlo a ver. Lo mismo pasa con tus sobrinos, tus primos, o parientes con los que creciste. Así pasen décadas sin verse. El día que se encuentren, estarán gustosos de recordar los tiempos que vivieron juntos cuando niños. Pero a tu esposa, déjala un año, no le hables, no le escribas, y veremos qué sucede. Y después de un año que te hayas separado, o te hayan divorciado, los que hayan vivido esa experiencia de separación o divorcio, que digan, cuántas exesposas se alegran de que él se les haya vuelto a cruzar en el camino. Y yo no hablo de los designios o los mandatos de Dios. Yo hablo de los pecadores, que somos todos. Así es que tu esposa es algo especial. No la puedes tratar como si fuera un familiar sanguíneo.